Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores Te diría que lo mismo que me hiciste a mí Te diría que lo mismo que me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Pero le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Que no se pide que volvieras, pero eso no se pide El viejo tiempo, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te amo con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la cerca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la cerca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal Estoy afuera sal Tenemos justas pendientes Por repasar Tú eres un polvito difícil De reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito Por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa Porque lo piensas Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Hace mucho tiempo Le hago caso al corazón Y pasan los días Los meses Pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer Me parten Antes de que sea liso Ponte el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada me seré moto Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarra nadie de la mano Hace tiempo Que no envío buenos días Yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salir el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y con eso yo también Me haya vuelto a nacer Y solo